Vamos al siguiente propuesto que deberían resolver y dice Se tienen las notas del primer parcial de los alumnos de dos cursos El curso A y el curso B Cada curso cuenta con 5 alumnos Revisar la carga de esos dos vectores Donde se almacenan las notas de cada curso Y mostrar el nombre del curso que obtuvo el mayor promedio general Bueno, acá debería estar el video y tratar de buscar una solución Un algoritmo que resuelva este problema En el caso de que no haya salido o quieran ver otro algoritmo propuesto Pasemos a codificarlo Este problema responde al ejercicio 108 Bueno, primero que vamos a incluir el estándar Yo Antes de hacer cualquier función vamos a tratar de plantear la main O parte de la main para ubicarnos Dice que se cuenta con dos cursos Cinco notas en cada curso Vamos a definir los vectores Curso A de 5 elementos Curso B de 5 elementos Vamos a plantear una función para cargar vectores de 5 elementos Donde se van a cargar las notas Entonces vamos a hacer una función Cargar Va a llegar un vector llamado cursos Curso Vamos a llamar curso de 5 elementos Y planteamos un for Que se repita 5 veces Donde vamos a ir mostrando un mensaje que diga Ingrese nota Y mediante la función scanf Indicaremos que se va a cargar un tipo de datos entero Y repasamos la dirección de la componente Curso Subíndice Entonces vamos a llamar esa función cargar dos veces Primero vamos a mostrar un mensaje que diga Carga de notas del curso A Salto el niño Y vamos a llamar carga Y vamos a pasar el curso A El vector curso A Exactamente lo mismo vamos a hacer Mostrar un mensaje que diga Carga de notas del curso B Y vamos a pasar el otro vector El curso B Entonces mediante esa función Nos permite hacer la carga de los dos vectores Seguidamente hay que mostrar Cual de los dos cursos tiene un promedio mayor Vamos a implementar una función Para retornar el promedio Vamos a trabajar con tipos de datos enteros Que vamos a llamar retornar promedio Vamos a hacer que llegue un vector curso de 5 elementos Para obtener promedio tenemos que sumar todos los elementos del vector Suma Suma es igual a suma más curso subínis x El promedio Vamos a decir una variable promedio Es igual a suma dividido 5 Y retornamos promedio El promedio va a ser entero O sea va a estar redondeado en sí mismo Si hay algo de parte decimal Lo vamos a hacer de esta forma en este momento Entonces que vamos a analizar para ver quién tiene Cuál de los dos cursos tiene un promedio mayor Preguntaremos en un i Si retornar promedio del curso a Es exactamente igual a retornar promedio del curso b Si esta estructura condicional es la verdadera Podemos mostrar un mensaje que diga Los dos cursos tienen un promedio igual Si esta condición es falsa Podría ser o el curso a o el curso b Que tenga mayor promedio Entonces preguntamos Retornar promedio del curso a Es mayor a retornar promedio del curso b Si esto da verdadero Mostramos el mensaje El curso a tiene un promedio de notas mayor Si esta condición da falsa Bueno, lo mismo Pero ahora el que tiene el mejor promedio Es el curso b Fuera del if Ahí tenemos la ejecución del programa Y retornamos 0 Veamos si hay un error sintáctico No Bueno, pasemos a cargar las notas del curso a Vamos a cargar notas del curso a Con notas mayores al otro curso El curso b va a tener Estas 5 notas El curso a tiene un promedio de notas mayor Como vemos en los datos cargados Es verdad Vamos a hacer Que el curso b tenga notas mayores Por ejemplo El curso b Tiene estas notas El curso b es que tiene un promedio de notas mayor Y nos falta analizar el otro camino Es que los dos cursos tengan el mismo promedio Fácilmente vamos a hacer cargando las mismas notas Los dos cursos tienen un promedio igual No hemos hecho la impresión de los promedios Perfectamente Podríamos hacerlo acá Que el promedio de notas del curso a es Con una máscara para imprimir una entero También hacemos un salto de línea Y ya vamos a retornar promedio Le pasamos curso a Exactamente lo mismo Vamos a hacer para imprimir el promedio de notas del curso b Y ya vamos a retornar promedio Y le pasamos el otro vector Curso b Si lo probamos Vamos a ver El promedio de notas del curso a es 3 El promedio de notas del curso b es 7 El curso b tiene un promedio de notas mayor Bueno con esto tenemos resuelto el problema propuesto Viendo como reutilizamos ciertas funciones Para cargar distintos vectores La función cargar me permite cargar cualquier tipo de vector De 5 elementos de tipo entero Y lo estamos reutilizando para cargar los dos vectores Definidos Curso a y curso b Gracias 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 Gracias